El resumen legislativo que sucedió anoche en la Cámara de Diputados, ya estaremos informándolo, pero mire que todavía sigue el lío sobre esta situación de madre que está peleando, donde van a sepultar a su hijo. Y aquí yo quisiera escuchar elementos puntuales, porque algunos de nuestros compañeros son muy superficiales. Creo que la coordinación debería de decirles a ellos para que no sean tan superficiales. Hay preguntas puntuales en una entrevista. Por ejemplo, ¿es ella la esposa verdadera? ¿Cuánto tiempo tiene de compartir con ella? ¿Cuántos son sus hijos? ¿Por qué la madre insiste en llevárselo? ¿Le daba o no le daba buena vida? Para mí es importante el valor de la opinión de la madre. ¿Le daba buena vida a ella, a su hijo, cualquiera? Y digo esto porque hay muchas opiniones. Por ejemplo, mi esposa, yo dije ayer que ella no estaba en ese preciso momento que se dio la plática. Ella ya me escribió y lo guardo. Y lo guardo, ¿cuál es su voluntad? Si fuese ella. ¿Le mandó esta? Sí. Ya me dijo que va para el porvenir. Que si ella fallece, que la llevemos al porvenir. Y que la entierren de ser posible el mismo día. Eso no lo prometo. Eso no lo prometo. Y lo digo aquí porque por el horario que uno se muere. Eso es lo que hubiera ahora. No, eso no lo prometo. Pero en el caso de ella, ya dio su voluntad. Su voluntad. Y obvio, ellos tienen un cementerio particular en donde ahí están sepultándose todos los lugares. O sea, ella ya tiene su petición. Porque uno debe respetar la voluntad de las personas. ¿Verdad? Pero aquí tengo a Quique Vázquez para que me diga, porque lo que queremos es que haya unidad. Si ella se llevaba bien con su esposo, pues también es bíblico. Es bíblico. Pero también es bíblico que hay mujeres que tratan mal al marido. O viceversa. Hombres que tratan muy mal a la mujer. Y los padres se dan cuenta. Eso es muy visible. A veces uno no se mete. Dicen, aquí no es escrito mucha gente. Por respeto, porque después ahí quedan como tortolitos. El niño de casados no es bueno. Y el que queda mal es el tercero. ¿Y usted dónde? ¿Usted dijo que en Ciguetepeque? ¿O aquí? Díjese que no, eso no lo he pensado. ¿Piensalo ahorita? ¿Por qué? No, eso no sé. No sé. O deja a tu esposo en la libertad. No sé, eso no sé. Yo les he dicho que mi última voluntad sería que cuando yo falleje, pero sea mucho. Cuando Dios lo quiera, no cuando uno quiera. Exacto. Que María Fernanda se vaya a vivir con mi mami. Es las mujeres. ¿Por qué no con su papá? ¿Con Carlos? Sí, ¿por qué no si él es el papá? Así me dice el hijo. Pues ya vas a estar muerta. ¿Usted cree que es rapidito y es otra? No, es porque... No, o sea, eso no me... No es lo que me preocupa, sino que yo pienso en el sufrimiento con el que va a quedar mi mami. Como cualquier mamá, que se le muera un hijo. ¿Usted no tiene destino? Todavía no, fíjese. ¿Y usted, Carolina? La verdad, Eduardo, fíjese que... Sí, yo que me entierren acá, pero yo soy de aquí, de la capital. Pero fíjese que tampoco hubo en su momento, en un momento de mi vida que yo anduve viendo... Es que no es nada más. ...tunerarias que anduve viendo porque quería saber dónde iban a enterrarme en su momento cuando me muriera, que no espero que sea... No, cuando Dios diga, usted no diga cuándo. No, Eduardo, pero es que uno no está preparado para eso. Cuando Dios diga. Y ojalá que cuando el día que yo me muera, ya él sea una persona adulta. Pero allá tengo a Quique. Vamos con Quique. ¿En qué arreglaron? ¿Dónde van a ir a sepultar al muchacho? Buenos días, don Eduardo. Buenos días, televidentes y oyentes. Ahora la situación se complica un poco más. Les explico por qué. Las autoridades del Ministerio Público han decidido que quien debe llevarse el cadáver de este hombre de 37 años de edad... ...identificado como Santos Víctor González es su esposa. Esa fue la decisión por parte de las autoridades. Ahora, ayer desde las 7 de la noche, su esposa se fue de la morgue judicial capitalina. A esta hora de la mañana, cuando son las 7 y 48, el cadáver ya está listo para ser entregado. Sin embargo, ella no está en el lugar y no se lo pueden entrar a su madre y el resto de familiares que están aquí, que son muchos. Y para hablar de ella, aquí me acompaña doña Marta Luz, que es la madre de este joven. Doña Marta, antes de consultarle sobre que ella no ha llegado acá, ¿cuánto tiempo tenía su hijo de casados con la que dicen su esposa? ¿Y qué tal vivía, según la información que usted tenía? Él tenía 8 años de estar con ella. Pero en esos 8 años que ella estuvo con él, yo nunca tenía comunicación con ella. No era que yo no soy una persona mala, no. Yo siempre, yo estoy en el camino de mi señor. Así como, como, como quiero decirles, como este canal de don Eduardo que ha sido visto por todo el país. Yo necesito don Eduardo que me ayude. Yo necesito su apoyo porque, ¿cómo puede ser que otra persona va a tener más derechos que no yo? Y a mí me quitan el poder aquí. A mí no me dan ninguna respuesta, nada, nada de que yo a mi hijo lo pueda llevar. Onde ella, donde ella solo es, solo es mujer. No es, ni tiene parte, ni de que es ella una derechosa por él. Y saber que, yo quiero que, que, que ustedes me ayuden. Que ustedes me ayuden, por el amor de Dios. Yo no quiero estar sufriendo más acá, mis hijos y todas mis familias me apoyan. Y ella solo anda, ella solo con el papá y... Bueno, entendemos esa parte ahora. Usted lo quiere llevar para su casa, igual ella. Y, ¿por qué insiste, cree usted, en esta situación, la esposa? Es que ella lo quiere llevar para el lugar donde ella dice. Y yo no acepto porque, porque yo ya ni conozco nada, ni, ni conozco, pues, ni mis familiares no conocen ahí. Y cómo... Ahora, ¿cuántos años, tantos años, el por qué ustedes pasaban no comunicados? ¿Cuántos hijos tenía él con, con la esposa? Una tiene, solo tiene una. Y, 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 y ella, no, pues, que, que no sé, que, que ella, ella, son personas que, usted sabe que, son personas que no tienen una comunión con uno, nada. Ok, y la niña que tenían, ¿cuántos años tiene hoy? Tiene cinco años. Ahora, la esposa, ¿dónde vive? Y usted también, ¿qué largo, qué tan largo están los dos lugares como para que puedan llegar a un acuerdo? Ella vive en Comayagua, y yo vivo aquí en Villanueva, pero yo, mi hijo, lo, lo llevo para, para San Carlos. Y yo necesito que, que don Eduardo me ayude, que me dé el apoyo de que me puedan ayudar, porque yo no puedo hacer de estar sufriendo acá. Mire, hoy, toda esta noche estuvimos desvelándolos acá, para ver si, y ninguna solución, nosotros, aquí en este, aquí en Lamborghini no me dan ninguna respuesta, nada, nada. Y usted, que el apoyo, el apoyo solo es de ella, de que solo a ella la apoyan. Y esto, y a mí no, y cómo va a querer más derecho ella, que yo, 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 mi hijo, y no puedo hacer. Entendemos, y, y San Carlos, ¿dónde queda? Disculpe, doña Marta. La anterior jornada. ¿Y no han hablado ustedes de nuevo como para que puedan llegar a un acuerdo? Ella se fue, ella, primero teníamos el acuerdo, y yo no sé, después andaba una, una amiga con ella y le dijo que no, que no, que no, que no, que no se dejara. La señora le dijo que, que, que nosotros lleváramos mi hijo, y este viejo lo anda ella y el papá, y yo ando todo mi familiar, y yo necesito que me ayuden. Bueno, ok, vamos a escuchar, le quieren en estudios hacer varias preguntas, doña Marta, ella en este momento ya está escuchando compañeros, así que pueden hacer la consulta que deseen. No, quiero que me responda puntualmente la señora, creo que se llama Marta Luz, ¿sí? Marta Luz, bueno, quiero que me responda, ¿dónde vive usted? Yo vivo aquí en Villanueva, pero yo lo quiero llevar, mi hijo, para San Carlos, porque ya está todo el familiar de él, está el abuelo de él, y también, y también, y familiares allá, ya me están esperando, y yo no puedo hacer de que yo mi hijo lo tenga ahí, ahí nada, morgueciendo, nada. Bueno, doctor Eduardo, por favor, ayúdeme, yo sé que usted, usted me, escúcheme, y yo sé que, que usted tiene, es privilegiado por mi padre, y después yo sé, por medio de usted, yo necesito que me ayude, que me apoye. Bueno, usted dijo que lo llevaría a una aldea de Ojojona, ¿dónde lo piensa sepultar su nuera? Ella lo quiere llevar para Comayagua, y yo no, yo no admito que mi hermano lo lleve para allá, ni mis familiares, porque, no, no sé cómo puede hacer don Eduardo, que ella tenga todo el derecho, donde yo tengo mi derecho también de mi hijo, porque. Ajá, ajá. ¿Por qué? Ni conmigo, y yo no, yo no tengo ningún, ningún apoyo de acá, de las autoridades, nada de aquí adentro. ¿Por qué no se hablaban ustedes y se visitaban con su nuera? El problema de ella, ella adentro a un celo, que yo no era, porque mire, mire don Eduardo, yo voy a la iglesia, y yo no, no tengo ningún odio con ella, y nada más, ella que, con ella nunca conmigo, nunca teníamos discusiones con ella, ella que se apartó, y ella peleaba a mi hijo, que no viniera aquí a mi hogar. Y ella vive... Era una casualidad, ni me llamaban, nada, no tenía contacto con mí, nada. Y usted vive aquí, en Tegucigalpa, dijo en la Villanueva, ¿verdad? Y ella también vive aquí. Sí. Bueno. No, ella vive en Comayagua. Ella vive en Comayagua. Ajá, ¿cuántas veces usted nunca fue donde vivía su hijo, en Comayagua? No, yo no conozco. Y ni tampoco lo fue a visitar usted a la PC. No, porque yo, yo, mire, don Eduardo, como iba y yo, en él, si él, si él a mí no me visitaba, porque ella, ella, ella lo mezquinaba. ¿Y cuánto tiempo tenía de estar preso su hijo? Tenía diez meses. ¿Por qué lo... bueno, eso ya no importa. ¿Dónde está ella ahorita? ¿Por qué no ha llegado a recoger el cuerpo? No, mire, que ella se fue en día ayer, en día noche, igual a las siete, y no regresa. Y nosotros aquí, todos los familiares aquí, me han apoyado acá, me han estado aquí en la noche. Y yo todavía necesito que usted me ayude para poderlo sacar de aquí y llevarlo para mi lugar. No, mire, ya, ya, ya el Ministerio Público, vamos a ver si, Kike, entrevista después el Ministerio Público y ya tomó una decisión. Terminaron entregárselo a la esposa. A mí me, terminaron entregárselo a la esposa. Yo, este, me gustaría escuchar la versión, ¿cómo se llama, se llama la esposa de su hijo? Bercelli. Bercelli. Me gustaría escuchar. Pero ella, ella, cuando yo digo, va a tener... Me gustaría tenerla a las dos juntas, para que entren en un proceso de conciliación, para que no estén en esta situación tan difícil. Y que ese hombre descanse en paz. Y que el hombre, su hijo, pueda descansar en paz. Mire, cuando uno lo van a votar al hoyo, cuando uno lo van a votar al hoyo, yo no sé cuánto quería Bercelli a su hijo. Pero lo que yo sí estoy seguro es que un hijo lo quiere más la mamá. Claro, es su hijo, es quien le dio la vida. De eso yo estoy mil por mil, seguro. En algunos casos, porque hay madres malas. Mire, mire, don Eduardo. Bueno, pero son mínimas. Sí, pero hay. Ajá. Y don Eduardo, discúlpeme. Ella, ella, ya le había mandado mensajes a mi hermano, que ya no estaba con él ya, que el momento que ella se iba a retirar de él, ya me, le dijo a mi hermano un mensaje. Que ella, ya no lo quería, pues. Y ustedes, ¿por qué? Ahora me lo peleé y ella a mí. Bueno. Yo tengo pruebas de que ella ya no lo quiere y usted, ¿cómo es que lo quiere llevar para allá? Yo sin querer una persona no la puedo llevar para un lugar de que... No lo quiere llevar para allá, quiere sepultarlo donde vivían. Donde vivían ellos como pareja. Sí, ella lo quiere llevar para allá, pero hay una familia de la hija. Y como usted va a la iglesia y no la puede perdonar a ella. O no se pueden perdonar de buscar un consenso y de buscar un consenso. Yo le dije, mire, le dije, tengamos que tenemos un acuerdo. Yo no estoy para estar con este momento de estar discutiendo nada. Le dije, yo sé lo que estoy. Le dije, por favor, si yo le he vendido a usted, discúlpame. Y ya no me dijo nada. Quiero oír eso yo. Porque, ¿sabe qué? Compartirlo no sería una solución. Así como la Biblia. ¿Recuerda eso? ¿Qué parte querés? Sí, hay un pasaje bíblico de eso. Creo que usted lo conoce, ¿verdad? Y entonces la madre no aceptó, pues. Mejor llévatelo. Usted tiene mejor llévatelo. ¿Cómo vas a partir el cuerpo? Mejor llévatelo. Yo pienso que esto se ha manejado públicamente porque son casos raros. Y sé que se dan en las grandes familias. Esto que pasó con ustedes, a nosotros como familia ya nos sirvió. Para definirlo. Y a mucha gente ahorita le está diciendo que nos está viendo. Mira, en vez de cachimbeo, mejor te doy cuál es mi voluntad. Claro. Y ponerse de acuerdo. La misma familia. Ponerse de acuerdo. Eso es lo sano. Don Eduardo, compañeros en estudios. Si me escuchan, miren. Aquí también hay otros elementos que creo son importantes. Porque hay hijos de este hombre que lamentablemente murió. Y ya están grandes. Al parecer él tenía otro hogar. Pero con otra mujer. Ellos dos. Ustedes hijos. Son tres. Son tres hijos que son mayores. Y otras personas que vienen en camino. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 21 años. Y nosotros estamos aquí. Y la estamos esperando porque ella viene. Y pues yo le digo a ella que no sea así. Que nosotros, si ella está peleando esa herencia. Nosotros no estamos peleando ninguna herencia. Si ella es lo que piensa. Nosotros lo único que queremos es velarlo a él en el lugar donde él dijo que él quería ser velado. Y ella no quiere. Ella se lo quiere llevar para Comayagua, donde nadie de nuestra familia conoce. Y ella es la única que sabe allá. Y nadie va a ir allá. Ahora, ¿hace cuánto su papá se dejó con su mamá? Este, fíjese que eso sí no sé, porque ya estaba chiquito. Estaban pequeños ustedes, pero sí son tres que él los reconoció. ¿Tenían comunicación con él? Sí, a veces no, pero no mucha comunicación hacía tratando. Aquí están sus hijos que también están pidiendo, compañeros, llevarlo al lugar de Orifra. ¿Saber cuál es la herencia? ¿De dónde era este hombre? Quique, yo quiero saber cuál es la herencia del que el muchacho está hablando. Usted menciona herencia. Cuando hablamos de herencia, ¿deja algo o por qué lo dice? Sí, él, cuando yo fui una vez a visitarlo, él dijo que tenía una finca de café y tenía unas casas que él había hecho allá. Y carro, pero si ella, eso es lo que ella está peleando, nosotros no estamos peleando nada de eso. Nosotros, lo único que queremos es enterrarlo. Si ella quiere quedar con eso, que se quede con eso, porque nosotros no necesitamos ni un peso de ella para que ella no esté peleando. Nosotros queremos el cuerpo de él para enterrarlo y que él descanse en paz. Lo único que usted quiere, ¿y usted qué dice al respecto también? ¿Eso es una de las hijas? No, yo lo único que digo que se lo entreguen a la mamá porque ella es el único derecho. Porque, oiga bien, que ella se fue a las 7 de la mañana y lo dejó botado y no volvió. Sí, en la noche. Bueno, parte de la versión de los familiares que están aquí en la morgue del Ministerio Público, compañeros. Jique, enséñale a esa agüirra que está ahí aún con el dolor que a la persona que se refirió es a la abuela. Sí, la abuela. Llámela ahí, esa agüirra. Dígale que la señora que se refirió es la abuela. ¿O tampoco la abuela conoce a la nieta? La persona a la que usted se ha referido es la... Es ella. ¿Quién es ella? Es mi abuela, mi abuela Marta, la mamá de mi papá. ¿Hace cuánto no ves a tu abuela? Entonces, el cuerpo tiene que ser entregado a ella, no a la mujer. ¿Hace cuánto no ves a tu abuela? Ahí está. Hace mucho tiempo. Ahí está. Ay, Dios santo. Dame paz. Mire, si fuese por tema de herencia, que lamentable. Eso van a ser las autoridades. Hay una voluntad. Pero con que ella lo entierre allá, por lo que yo le digo, también es importante el tema de herencia. Yo por eso ya no tengo nada. Ya en vida, hijo. Ya Dios. En vida. ¿Quién le toca a cada quien? Siempre para evitar problemas, porque hay aprovechados y aprovechadas. En estas sociedades, tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vales. Y aquí yo repito, lo importante es que se pongan de acuerdo. Sí. Porque ese hombre se ha de estar revolcando donde está viendo cómo se están peleando. Y entre más vayan sacando, ven, no aparezco otra, huirra. ¿Otro hijo? No, otros hijos, otras mujeres. Otras esposas. ¿Otra mujer? Porque él comenzó temprano la cosecha. Mire, se está riendo, los señores. Él comenzó temprano la cosecha. No solo es la niña con él. Usted puede venir la otra y decir que con ella tuvo tres. Yo entiendo el dolor de madre también, de perder a su hijo, pero usted puso un ejemplo. Sí, o sea, ellos son hijos de un... Sí, ellos, los que están ahí. Hay una hija de 21 años. Sí, que están ahí y falta otro que viene en camino, decía. Usted sabe que los hijos tienen derecho, a eso me refiero. Sí, ellos son mayores, don Eduardo, ellos pueden... Uno más de 21, una mujer, la que viene. Sí, y ellos pueden también reclamar el cuerpo de su padre, pero en este caso... No, que ya la fuerza de tres hijos es importante, aunque la ley, aunque la ley diga... Ah, para el esposo. Ya el ministerio público ya emitió... Aquí lo que deben de hacer es conciliar y velarlo en un lugar neutro, que no lo lleven ni a un lado ni a otro, que sea en un lugar neutro, para que así las dos personas queden satisfechas. Y yo les propongo que lo entierren en Tegucigalpa. Sí, bueno, pero es que aquí es donde quiere la mamá. Exacto, la mamá quiere allá. Ah, en San José, dijo, en Ojojona. Sí, pues yo les propongo, y vemos cómo conseguimos el terreno. Ah, lo que pasa es que también la esposa vive en Comayagua, entonces es más fácil para la mamá, porque vive en Villanueva, venir a visitarlo, y la esposa, quien ha estado con él en los últimos años... Los dos están cerca, hombre. No, don Eduardo, a la esposa en Comayagua le queda más largo. Ella vive aquí en Tegucigalpa. Pero en el caso de la esposa, don Eduardo, también, yo le entiendo que ella quiera llevar el cuerpo hacia Comayagua, porque tiene una hija menor de tres años, y quizás ella quiera enseñarle dónde están los restos de su padre, porque ellos viven ahí en Comayagua. A mí me llama la atención el hecho... Bueno, por eso, ella y la hija de tres años, la menor, de eso está hablando. Si el Ministerio Público ya tomó la decisión, se le entrega a ella. A la esposa. Legalmente está actuando el Ministerio Público. A una parte, a un punto neutro. Le voy a hacer una pregunta directa a esta señora ahorita. A mí me llama la atención que ella no va a visitar a la cárcel, don Eduardo, porque por mucho problema que tuviese con la esposa del hijo, la esposa no estaba en la cárcel. La mamá debió haber ido. La esposa no estaba en la cárcel. Sí, ahora, una pregunta puntual. ¿Va a ir doña... Doña Marta Luz? ¿Va a ir al velorio? Si es en Comayagua ella, de su hijo. Mire, don Eduardo, yo... Usted dice que lo podemos velar acá, en Tegucigalpa. Yo estoy de acuerdo. Pero que si ella dice que lo lleva para allá, no. Yo estoy de acuerdo de que yo mi hijo, yo lo llevo para mi lugar. Porque es que él puede estar allá, en mi lugar. Ahora, si se decide, porque ya las autoridades han dicho que se lo tiene que llevar la esposa. Si ella lo lleva para Comayagua, ¿usted va a asistir allá, Abelano? No hay cómo hacer. Porque si yo y mi hijo lo llevan para allá, ¿cómo va a creer que yo voy a ir ahí? Pero ya pensando realmente, porque es una situación difícil, ¿sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Por el amor de su hijo debería hacerlo? Sí, yo sé que tengo el amor de mi hijo, pero... Pero no acepto que lo lleve ella para allá, porque mejor acá, mejor acá. Y veo que... Es que ella ni se hace presente. A ver dónde andará. A ver dónde andará ella. Y afuera otra dolorida, voy a estar aquí también, aquí presente. Pero mire, han venido aquí periodistas. Y a ver si la han entrevistado. Ella dijo que ya no quería salir en ningún canal, quería salir ella, dijo. Y dijo que para qué yo, dijo, había llamado, dijo, para que usted, dijo, llamó a ese canal de Eduardo. Yo lo llamo, le dije, porque ese canal es el que me puede apoyar a mí, le dije. Y ya estoy hasta menos a la noche. Por aquí usted, dijo, pasó, usted dijo, dio lugar, estar presente a las cámaras, dijo. No, le dije, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no voy a estar presente? Le dijo, si no tengo ningún problema con ninguna persona, le dije. Bueno, aún no sabe si iría o no a velar a esta persona de darse en Comayagua. La mamá ha estado alejado de él. La mamá ha estado alejado de sí, de su hijo. Sus hijos, los mayores que están en el lugar, no saben cuál era la última voluntad del señor. No, el niño se dijo. No, porque no han tenido comunicación. Pregúntele al niño y a la niña, pero que no mientan, que es pecado. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicaron con su papá? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo usted o tuvo usted comunicación con su papá? Mire, yo la última vez que me comunicó con él fue el año pasado, que fue que él me compró unas libretas y mi uniforme para ir al colegio. Fue la última vez de allí, fue para ir a sacar un pasaporte que yo iba a sacar. Y de allí, pues, la esposa de él no quería dejar que él me diera la firma a mí. Pues, yo con mi abuela, mi abuela Felipa, que ella ha sido la que me ha criado desde chiquito, porque mi madre y él, pues, me dejaron de chiquito. Y ella me ha criado. Y ella me ayudó y buscamos un abogado. Y con la ayuda del abogado sacamos mi pasaporte. Y ella no quería. Es decir, usted con su mamá tampoco ha vivido. Únicamente nacieron y ella los ha dejado, al igual que su papá. Sí, igual, pero sí estuve viviendo como tres o cuatro años con ella. De allí yo me fui para donde mi abuela, porque no me hallaba estar con ella. Bueno, ahí está la respuesta de este joven. Maldonado, cuando alguien está casado, la ley le da preferencia a la esposa. Escuchó a la señora que nunca visitó el hijo y mucho menos a su nieta, que tiene cinco añitos. El Ministerio Público respeta eso. La ley. Exacto. Este emancipado o casado ya sale poder de los padres. La mamá nunca lo visitó en la cárcel. La ley favorece a la esposa, sea como sea. Yo soy abogado. Y esa doña nunca lo visitó. Ahora le habla, por supuesto, como mamá. Pero ellos no pueden conocer la última voluntad del Señor. Pero es que también el dolor de una madre es que la madre siempre, la madre es toda la vida. Y pase lo que pase, uno como madre va a estar pendiente de su hijo a un muerto. Y dice que si el serpelio es allá, ya no va. Es uno de madre va a estar ahí. Y va a la iglesia. No, yo por eso a diario perdono todos los que me insultan, todos los que me tratan mal. Pero también ella dijo, la señora, la madre, don Eduardo, de que incluso ella quería separarse de su hijo, del hijo de ella, la mujer, la esposa, quería separarse. Todos los días es bueno perdonar. Fíjate que yo todos los días perdono al que no me hace caso, al que no sigue las peticiones que a veces hago yo. Y ahora mejor, mire. Listo, me callo y ejecuto. Bueno, pero en este caso, mi opinión, don Eduardo, yo lo voy a decir. Como madre, no sabemos la situación, solo ellos saben el mal de la olla en realidad. Porque ella nunca se movilizó a visitarlo mientras estaba preso. Pero también hay que verle esposo. Usted sabe que aquí hay mujeres que lo lloran un ratito al esposo y el vivo al ojo y el muerto al ojo y el vivo al pozo. Se vuelven a casar y se olvidan. Pero es que tampoco se puede tirar a morir. Hay mujeres orangutanes, le llamo yo. ¿Por qué? Porque como orangutanes. Que le meten odio y rencor al hombre y lo orían para que no estén en contacto tampoco con su familia y con su madre. Como el tema que vimos ayer. Eso también se da. Eso también se da. Y aquí dejamos de palas. Cuando usted se casa son una sola. Igual derecho tiene la familia de la esposa como igual derecho tiene la familia del esposo. Mire, don Eduardo. Y en este caso igual derecho tiene la madre como el esposo. El esposo la ama, la quiere y ha chorreada. ¿Quién es? Tiene una buena relación de pareja. ¿Dónde viene? No se acuerda a quién era. Esa es una bendición para esa persona o para uno. Dice este hombre. Yo soy hombre. La mujer es hoy. Mañana no. La madre que lo parió a uno es la madre y tiene todo el derecho. Así es y nunca debe de abandonarla. Ni la madre abandonará a sus hijos. Pero solo ellos. No. No sé si quizás la señora en el caso de recursos no tenía como movilizarse. Yo entiendo que las madres están en todo momento. Lo único que yo propongo es que se pongan de acuerdo, que alguien actúe ahí, que Quique busque la manera de cómo conciliar cuando que entreviste a la última querida. ¿Verdad? Que la entreviste, que le diga si ella estaría dispuesta a ceder. Porque ahí va a quedar una tirantesis, ¿sabes? La tirantesis queda y él ya no está. Y él ya no está. Gracias, Quique. Gracias. Este tema... No, se debe de conciliar. Se debe de conciliar un punto neutro para que después nos queden empleitados. Y además cuando no se muere... Permítanme lo que le voy a decir. No es lo general. Y con esto cierro. El Ministerio Público ya tomó una decisión legal. Y no es consentimiento. No sentimental. Exacto. Legal y no sentimental. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Quién cree que iría más? Aunque ahí no hay nada, ¿va? La gente se enoja conmigo cuando yo digo estas cosas. Pero cuando uno se muere, ya muerto está. Ahí lo que queda es carne. Que la comen los gusanos. Pero hay gente que lleva mariachis, que lleva... Flores, que va a platicar con ellos. Y yo respeto esa creencia. La respeto. Porque aquí uno va... Lo que se siente. Si usted no lo ha vivido, mejor no opine. ¿Qué siente alguien ir a una tumba? Claro. Si usted no lo ha vivido, mejor no opine. Pero bíblicamente está que ahí no hay nada. Pero respetamos esas decisiones. Pero yo digo... ¿Quién cree que iría más a una tumba? ¿La mamá o la esposa? Depende del caso. Depende del caso. Para mí la madre, don Eduardo. Yo le puedo decir para mí la madre. Yo le digo al 100%. Porque aquí lo que había era una relación. El señor era... El señor tenía... Tenía ocho años ya con ella.